Bienvenidos nuevamente a Batalla del Mar. Como ya es costumbre, vengo a entregarles mi resumen trimestral de libros, discos, películas que he descubierto y que me parecen valorables para compartir. Así que esta vez corresponde a julio, agosto, septiembre. Y a todos los que les interesen las recomendaciones random, entonces, están bienvenidos a escuchar lo que viene. Bueno, antes de partir con las recomendaciones, agradecer a quienes estuvieron viendo durante la semana del 18 de septiembre nuestra película La Ciudad de los Césares, que estuvo disponible gratis para que la vieran. Recibimos muy bellos comentarios, estamos muy agradecidos a todos aquellos que se dieron el tiempo de verla, así que esperamos que a quienes les gustó la recomienden y estén atentos para cuando la volvamos a exhibir. Bueno, otra cosa que quiero mencionar es que en el canal del Jardín del Pulpo no está solo Botella del Mar y apareció un capítulo nuevo del podcast Viajecitos, que trata sobre música de lugares del mundo. Este capítulo estuvo dedicado a Escandinavia, está disponible en nuestro canal de YouTube, ahí junto a otros capítulos de aquel podcast. Bueno, y por último contarles también que en el canal subimos un cortometraje llamado Bang, que también ha tenido buena recepción, es de nuestro amigo Rodrigo Muñoz, es del año 2006. Es una especie de thriller y que tiene un tratamiento bien particular, así que también para que ahí lo vean, por algo lo subimos. Bueno, ya entonces rápidamente voy a partir primero con los libros, luego con las películas y finalmente con algunos discos. Bueno, partamos con los libros, les quiero mostrar rápidamente todos los libros que leí estos meses. Hay un libro que ya comenté en otro post, que es este libro de los jaibas, Cultura Alternativa, así que voy a dejar el link para que lo puedan ver porque ahí lo mostré también. Les cuento que en general son más libros de poesía, pero leí dos novelas también, así que se las voy a mostrar. La primera es La señora Dalloway, Mrs. Dalloway, de Virginia Woolf. Estas ediciones de los mediados de los 80 son esta edición de Andrés Bello, que siempre se encuentran además en los libros usados. Nunca había leído a Virginia Woolf y había quedado con ganas de leer este libro cuando vi la película a las horas. Y ahora que leí el libro me dieron ganas de volver a ver esa película que es de hace como 20 años. Mrs. Dalloway es un libro interesante, no me rayo tanto, pero considerando que es un libro de hace como 100 años y que dicen que hay una respuesta también al Ulises de Joyce porque es lo que le pasa en un día a Mrs. Dalloway con una fiesta que va a armar. La forma de escribir es como pasar por los pensamientos de los personajes, lo que le llaman el flujo de la conciencia. Entonces al principio me costó un poco agarrarla, pero después ya como que entendí la lógica. Y bueno, muy interesante ese aspecto formal de la escritura, pero también cómo presenta a los personajes también con todo su defecto, todos sus prejuicios también. Me dio un ganas de leer más cosas de ella. Y bueno, más que nada este es un clásico, debe ser de los libros más famosos de ella, así que me alegro de haberlo leído. Bueno, la segunda novela es una aún más antigua, la otra era de 1995, esta es de 1818, su primera publicación, también de una autora que es Marichelli y este es un libro ultra famoso, Frankenstein, está lleno de información por todos lados. Esta es una edición austral de Planeta, es una edición bien bonita, bien agradable de leer. Me pasó lo que seguramente le pasó a mucha gente y es que uno va con una idea que está muy influida por las películas de Frankenstein. En particular la película de 1931 de James Whale. Fue una película muy impactante, generó un personaje que hasta el día de hoy se recuerda, que es ese monstruo, el monstruo de Frankenstein. Y el libro es diferente a la película, o la película sin duda está basada en el libro, pero toma una parte nomás. El libro para partir es una espistolario, donde hay un diario, es como un libro entre un libro, tiene hartas voces, tanto del doctor como del monstruo. Entonces, hace muy atractivo la lectura, es muy entretenida y hablo finalmente de que es lo humano, muy recomendado, uno de los buenos libros que leí este año. Así que, si alguna vez no han leído Frankenstein, de verdad, es un libro muy 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 bueno. Y bueno, también recomiendo la película, por lo menos la del 31. A ver si alguna vez hago un video ahí con el cine de Frankenstein, también, que es interesante también, porque cruza toda la historia del cine. Y entrando en la poesía, uno de los libros que leí con mucho interés en estos meses fue el poesía no completa de Wieslava Zimborzka. Ella es una autora polaca y que yo conocí porque ella ganó el Nobel en el 96 y en el 98 yo entré a la universidad y ahí como que tuve acceso a internet en esa época. Y una de las cosas que hacía era buscar escritos, poemas, de verdad, era todo menos accesible. Y me gustaron mucho algunos poemas que vi de ella porque había ganado el Nobel, pero había muy poco traducido también. Entonces leí algunas cosas y siempre quedé con la idea de ojalá volver a leerla. Entonces este libro salió igual a principios de los 2000. Se ha ido reeditando, obviamente, del Fondo de Cultura Económica. Y entonces en algún momento lo adquirí y aquí salen en realidad todos sus libros. Faltan como unos poemas, por eso le pusieron poesía no completa. Bueno, la edición está bonita y todo. Y quizás el único pero que hay un problema siempre en las traducciones, sobre todo en la poesía. En la traducción igual está cuidada porque la hizo un mexicano con un español. Pero claro, hay cosas que se encuentran raras. Aparte de no conocer a veces la idiosincrasia de Polonia. Y ella habla mucho de la cotidianidad. De hecho, de las cosas que me gustan de sus poemas. De todas formas, hay bastantes poemas que me gustaron. Bueno, esta autora polaca falleció en el 2012. Los invito entonces a escarpar por ahí en la poesía de Zimborska. Que además me parece una poesía bastante accesible. Y eso, es un buen libro también que leíste. Bueno, el siguiente libro de poesía es de un chileno. Lo leí por curiosidad, lo compré por curiosidad de hecho. Porque es de Jorge Culón, que es uno de los músicos fundadores de Inti Gimani. Tiene este libro de poesía que se llama Al vuelo. Y que es del año 89. Es una editorial medusa, una editorial chiquitita. Y es una especie de diario de viaje. Al parecer es como una gira en Italia. Porque Inti Gimani el exilio lo vivió en Italia. Entonces, pareciera que estuviera en una pequeña gira en Europa. Y va contando ahí sus cosas. Mucha nostalgia de Chile. Habla cosas un poco, a veces en italiano también. Este libro de Jorge Culón. Otro libro que leí es este pequeño libro, Frágil Memoria, de otro poeta chileno que es Enrique Gómez Correa. No es tan conocido, pero él, junto a Braul Arenas y Teófilo Cid, son los fundadores de La Mandrágora. Que era este grupo surrealista que existió en Chile. Que quizás lo más surrealista es que hay un grupo surrealista acá en Chile. Es difícil de a veces encontrar su poesía. Está bien digerir acá. Entonces, este es un compilado que se hizo durante los 80. Por la editorial universitaria. Así que, también una curiosidad. Lo que lo encontré este en el persabio vio. Bueno, admirador de Bretón. Como todo esto surrealista, antinerudiano. Más que nada les presento a este poeta también, si es que no lo ubican. Porque es muy frondosa la poesía chilena. Entonces, se puede buscar por hartas partes. Frágil Memoria. Otro librito que leí es este de Gabriela Mistral. Que se hizo conmemorativamente el Consejo Nacional de las Culturas. Por los 70 años del Nobel. Se hizo un concurso público para que la gente votara por sus poemas favoritos. Y los que eligieron aparecen aquí. Además, ilustrados por ilustradores chilenos. Entonces, un libro bien bonito. Se regaló esto en muchas partes. Yo no me acuerdo de dónde lo saqué. Y estoy leyendo cosas de Gabriela Mistral también. Estoy viendo lo que tengo por un video que espero hacer, supongo que ya el otro año, sobre Gabriela. El último libro que les quiero mostrar y recomendar también. Porque fue uno de los libros que más me han sorprendido este año. Porque no sabía lo que me iba a encontrar. Y fue muy estimulante leerlo. Es este libro que me recomendó y me prestó mi amigo Jorge Marín. Que es la obra completa de Jimena Rivera Órdenes. De ediciones Libros del Cardo. Es un gran trabajo de recopilación. Porque ella no publicó mucho. Y sus poemas estaban dispersos por muchas partes. Antología sobre todo. Entonces, ellos recopilan todo y arman este libro. Como ven, tampoco es tanto. Ella nació en el año 59. Murió en el 2013. Y es una poesía muy, muy, muy atractiva. Tiene mucha fuerza. Hay mucho cuestionamiento. Y hay mucho, se nota que hay mucho sentir también. Hay como una especie de lucha interna con ese sentir. Y bueno, lo quiero recomendar porque además sé que no es conocida. De hecho, yo tampoco lo ubicaba. A veces los nombres se repiten, se repiten, se repiten. Porque claro, aquí tenemos muchos buenos poetas. Pero a quienes quieran buscar otras cosas, otros nombres. Esta es una muy buena opción. La Jimena Rivera Órdenes. Así que se los recomiendo. Uno de los libros que también me gustó mucho de los que he leído este año. Bueno, y pasando las películas. Hay seis películas que les quiero recomendar. Creo que todas son dignas de conocerse. Así que son diversas. Y hay cuatro que yo ya había visto. Y dos que era la primera vez que la vi. Hay películas que le voy a nombrar y creo que hay que verla ya por cultura general también. La primera es un ultra recontra clásico. Es Cinema Paraíso de Giuseppe Ternatore. Una película de 1988. Debe ser una de las películas más conocidas, más famosas del cine italiano o mundial. Además con una banda sonora preciosa que es de Ennio Morricone. Siempre pienso que esta película ya la vi de todo el mundo, pero es muy probable que no. Yo la había vuelto a ver hace poco igual, pero había visto una versión extendida que hay. Y que no me dejó muy buen sabor. Entonces ahora fue bueno volver a ver la original nomás, que creo que es la que hay que ver. Y tiene toda esta cosa tan ultra nostálgica. Es un melodrama, pero que funciona. Yo creo que a todos los que nos gusta el cine de alguna forma caemos rendidos un poco con la escena final. Si no la han visto, véanla. Es una linda película igual. La siguiente película que les quiero comentar, y es que volví a ver La Mosca. Una película de 1986. Yo la vi con dos chicos en la tele. Igual me acordaba porque siempre era bien impactante. Era bien asquerosa porque Cronenberg hasta esa época tuvo una cosa media acuosa. Y bueno, Cronenberg se hizo famoso con esta película. Y ahora que la volví a ver, la encontré bacán. O sea, encuentro una gran peli. Una mezcla de Frankenstein con, no sé, Dr. Jekyll. Y con la metagorfosis de Kafka. Creo que es más del género como del horror que del terror. Ha envejecido bien. Así que, si no la han visto, La Mosca. La famosa mosca de los 80. Véanla. Bueno, otro clásico que vi. Es una película que quizá menos conocida que la otra. Pero de todas formas, a cualquiera persona que le interese el cine, ya la vio seguramente. Me refiero a Twelve Angry Men. También aquí le pusieron 12 hombres en pugna. Y es el debut cinematográfico de Sidney Lumet que venía de la televisión. Es una gran película. Y es muy austera además. Como que todo ocurre en una habitación. Hay personajes que están muy bien construidos. Al contrario de lo que muchos dicen a veces que es como teatro filmado. Porque está en una locación. Yo encuentro que todo lo contrario. Es muy cinematográfica. Justamente porque la cámara nos está diciendo qué es lo que hay que ver. Dónde poner atención. Hay una coreografía además entre la cámara y los actores. Es muy inteligente cómo está hecha esta película. Si no la ubican, véanla. Es uno de los clásicos de películas de juicio. Son 12 hombres del jurado de un juicio. Sobre un joven que es acusado de un asesinato. Y tiene pena de muerte. Entonces tienes que ellos decidir si se muere o no se muere. Lleno de discusiones éticas obviamente. Es una película que hay que ver igual. Gran película. Y vi otra de Lumet. Otro clásico que es Dog Dave Afternoon. Esta película la vi en el cine La Católica. En los ciclos que está haciendo. Que están súper buenos. Así que la vi en sala. Yo también la había visto hace unos 20 años. Funciona súper bien. Está el pachino ahí. Después de haber hecho el padrino. Entonces está como con toda la fama. Pero hace un papel bacán. Y con John Casale además. Los dos están súper bien. Y es una película muy energética. Muy entretenida también. Así que si no han visto esta película. Que yo creo que también es un clásico del cine norteamericano. Sobre todo de los 70. Búsquenla. Es una gran, 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 gran película. Muy buenas actuaciones. Ya. Y estas otras dos películas que les voy a mencionar. Yo la primera es que las vi. La primera es un documental chileno de 1984. De Marco Taguirre y Patricia Mora. Es la película Carrete de Verano. Nos muestra a la juventud que va de vacaciones al litoral en Chile. En esa época. En plena dictadura. Y se diferencia de lo que se está haciendo. Porque en ese tiempo los documentales que eran muy políticos. Tenían mucho que ver con la represión. Y de que se quedara dictadura. Había muchos documentales que en realidad se iban para afuera. Que no se podían dar. Era todo un poco clandestino. Y lo otro era la televisión. Y el reportaje televisivo. Y esto no es ninguna de las dos cosas. Una curiosidad. Y que es un registro súper valioso. De ver cómo era la juventud en ese tiempo. Porque muestra distintos grupos. Con distintas ideas. Aparece algo que es alejar la caricatura de los jóvenes. Mostrar sus opiniones. Sus deseos. Sus sueños también. Como país y como individuo. Así que es un documental muy atractivo de ver ahora. Porque no hay mucho registro de eso. La película está en YouTube. La pueden ver. Así que búsquenla. De verdad es un muy bacán registro. Estoy seguro que les va a llamar la atención. Bueno la última película. Es una que vi en un ciclo de western. Que hizo también la católica. Así que también la vi en sala. La había escuchado. Pero nunca la había puesto atención. Y encontré que era un peliculón también. Muy preciso. Muy conciso. De Oxbow Incident. Una película de 1943. Del director William Wellman. Esta peli nos muestra un juicio popular. Que se hace sobre unos tipos que se supone que asesinaron y robaron. Bueno estaba hablando de la época del viejo oeste. Antes de pasar por el chérez y todo. Dicen no pero esto es lo que maté o no. Entonces la película a partir de este hecho. Va posicionando a los personajes. Y los hace cruzar líneas. O mantenerse. Con una moral. Está muy bien hecho eso de que no es que sean buenos o malos. Está lleno de gente con defectos además. Pero hay momentos donde aparece un ser ético ante un hecho. Así que creo que en estos tiempos además. De caza de bruja. De linchamientos. Es bueno ver una película como esta. Así que muy recomendada. A mí me encantó. Bueno para terminar. Algunos discos. Así escuchar esta música como siempre. Les voy a recomendar unos discos que descubrí. Voy a ir desde los más recientes a los más antiguos. Bueno voy a partir con un disco que me voy a apoyar aquí. Porque no me sé bien el nombre. Adán no case. De Ichiko Aoba. Del año 2020. Ella es una cantautora. La catalogan como folk. Pero yo encuentro que es como un pop. En realidad un pop muy tranquilo. Así puede ser algo de folk porque toca ahí su guitarra. Y este disco. No sé cómo llegué a él. Pero me genera mucha tranquilidad. Es muy elegante. Así que a los que les gusta la música tranquila. Creo que este es un bonito disco. No he escuchado más cosas de ella. Leí una oportunidad. A mí me gustó harto. Ichiko Aoba. Bueno el siguiente disco es Emis First. De 1983. De Anthony Davis. Que es un pianista estadounidense. Se liga o al jazz. A la música experimental. Y él hace una suite. De cinco movimientos. Y trata sobre. Cuando los negros. Esclavos. Viajaron de África. Al nuevo mundo. A América. Esa es la historia. Pero no sé. Musicalmente. Es una cuestión tremenda. Multi instrumental. Muy visual también. Es como. Podríamos decir operática. Pero. Muy legal. Free jazz. En verdad. Como que. A quienes les gusta esa. Cosa más rara. Aquí lo van a disfrutar harto. No sé si les gusta a todos. Pero. Si les gusta la música rara. Si les gusta el jazz raro. Bueno. Esta cuestión. Está muy bacán. Gracias también a Pancho Mena. Que me regaló este disco. No sé por qué. Últimamente me he fanatizado más. Que es una banda de cumbia. De Coquimbo. Muy conocida aquí en Chile. Que es. Los Vikings 5. He estado escuchando discos. Y siento que no es una banda. Que solo tengan algunos éxitos. Es. Tienen discos muy buenos. Los discos son enteros. De bueno. No he encontrado un disco malo hasta ahora. Que he estado revisando. Revisé dos ahora. Uno es. Chipe Libre. De 1974. Y Cumbias Wenonas. De 1977. Estos discos están. Pulento. He escuchado cinco discos. Los cinco buenos. Y lo que encuentro difícil. De las bandas de cumbia. Por ejemplo. Es que. Bueno. Tengan un sonido particular. Que uno los distinga. Pero que además. Al escuchar los discos. Las canciones. Tienen una identidad también. Entonces los coros. Las melodías. Pegajosas. Hacen la diferencia. Entre las canciones. Las letras también. Hace que el disco no sea. Plano. Y eso yo creo que los Viking 5. Ultra volento. Es de las bandas que más han influenciado. También a lo que es la. Nueva cumbia chilena. Sobre todo. Bandas como Chico Trujillo. Que ocupan alto. La guitarra eléctrica. Viking 5. Excelente. Otro disco que. Desconocía. Y que. Fue muy bacán. Descubrir. Es uno de Carlos Garnett. Que alguien que tampoco conocía. Que es un saxofonista panameño. Norteamericano. Y con su álbum Black Love. Este es su segundo disco. Que él lidera. Él igual tocó con Mike Davis. Con Charles Mingus. Con Art Black. Entonces. Es un cabro seco. Y este tipo. Arma este disco que. Claro. Es. De jazz. Pero tiene harto como de. Funk. Pop incluso. Que hace que sea como muy energético. Muy entrete. Es como un disco para. Poner en las mañanas. Creo yo. Como para levantarse. Así que. También recomendado. Bueno. Se van a dar cuenta que. Hay hartos discos de 1974. Porque. Estaba escuchando discos de esa época. Porque cumplían 50 años. Y. Sobre todo. Los que no. Conocía. Como. El que pasó. El que le voy a comentar ahora. Es una banda que me gusta harto. Y que he escuchado hartos discos. Pero. Este no. Justamente no lo había escuchado. Me refiero a The Power and the Glory. De Gentle Giant. Esta. Banda de rock progresivo. Que. Estuvo muy activa en los años 70. Ahí sacaron un montón de discos buenos. Y esta misma banda. A veces. Podría ser una mezcla de. Yes. Con. King Crimson. Con. Jethro Tal. Pero. Logra. Almar. Como un sonido personal. Y este disco. Trata sobre. Un. Tipo. Que. Quiere poder. Para. Hacer cambios. Y se corrompen el camino. Esto era repetida. A todos los que les gusta el rock progresivo. Seguramente lo conocen. Pero a los que. No lo ubican. Y esta banda. Que es un poquito. Menos conocida. Este es un. Un. Gran disco. Hay otros discos. Que también son. Bien buenos. Pero. Este es uno que. Descubrí yo también hace poco. El siguiente. Este es otro disco de 1974. Es. Sama la yuca. De. McCoy Tyner. Que es un. Pianista de jazz. Eh. Muy famoso. Conocido por. La época. Una época importante. De. John Coltrane. Lideró después. Algunos proyectos. Y este. Es bien interesante. Porque es como un. Un. Octeto. De músicos. Eh. Tiene cosas. Tiene cosas. Medias latinas. Eh. Tiene cosas. Bien pegajosas. También. Eh. Es un disco entretenido. De jazz. Tiene harta percusión. También. Entonces. Y. Ahí también. Eh. Hay harta. Importancia. Del sonido. Del vibráfono. Entonces. También es. Atractivo. Escuchar esto. En el jazz. Está muy bien. Logrado. Eso. Así que bueno. Recomendado también este disco. El siguiente también es un disco de 1974. El autor. Es famoso. Porque es. El padre del etio jazz. Que es. Jazz. En etiopía. En que se mezcla con. El ritmo. De ahí. Y. Este tipo. Se llama. Mulatu. Astatke. Ya. Que es. Como muy famoso. Allá. Y este tipo se llama. Yekatip. Etio jazz. Obviamente que. Tiene cosas. Como afro jazz. Muy agradable también. De escuchar. Las melodías. Curiosamente. Un disco. Que lo hallo apacible. Pero con ritmo. Africano. Búsquelo. Se volvió a ser un poco conocido. En. Porque lo reeditaron. Los franceses. Entonces. Ah. Volvió a tomar vuelo. Bueno. Y el etio jazz. En realidad. Pues. Un mundo esa cuestión. Así que. También. Recomendado. Si no lo ubican. El siguiente disco. De 1971. Y es el. Nursery Crime. De Genesis. En lo personal. Nunca. He sido muy fanático. De Genesis. Me traen. Algunas canciones. Pero. Los discos. En general. No me satisfacen. Tanto. Y este no lo he escuchado. Y este. Creo que el que más me ha gustado. Este es su tercer disco. Entiendo que. Hubo un cambio de integrantes. Entonces. Aquí parte como la formación. Más importante. De Genesis. Cuando está. Steve Hackett. Peter Gabriel. Y además. Phil Connys. Que era como los famosos. Este es un disco que. Claro. Conceptual y todo. Pero. Se me hace. Entretenido. Algo. Como agresivo. También. Que me. Que me gusta. Bueno. Siempre uno va conociendo. Incluso. Bandas que pensé. Que ya no me iban a conquistar. Esto me hizo abrir una puerta. A volver a. Escuchar a Genesis. El último disco que quiero recomendar. Es una banda sonora. Y es. Thunderbolt. De 1965. De John Barry. Thunderbolt. Es una de las películas. De James Bond. Cuando ya entró. Sean Connery. Tiene un sonido. Que uno relaciona mucho. Con James Bond. De hecho. A él le dicen. El estilo Bond. A pesar de que hizo. Muchas bandas sonoras. John Barry. Se hizo muy famosa. La canción. Que interpretó. Tom Jones. También. Acá. Y parte con esa. Y claro. Al tiro. Entra en ese mundo. De James Bond. Pero el disco entero. Así. Es muy sensual. Como la orquesta. Tiene mucha presencia. Los vientos. Totalmente recomendada. A quienes les gustan los soundtracks. De hecho. A mí la película. No me gusta mucho. Pero la banda sonora. Está genial. Así que. También lo invito. A. A escucharlo. Bueno. Este sería el final. De las recomendaciones. De este tintero. Espero. Hacer otro. En. En tres meses más. Para compartirles. Los descubrimientos. De fin de año. Decirles que también. Para mí ha sido útil. Hacer estos resúmenes. Bueno. Y todos los videos en general. Pero estos tinteros. De alguna forma. Hace que. Las cosas que voy descubriendo. No se queden aquí adentro. Sino que también. Se puedan compartir. Quizás. Una de las mil cosas que dije. Le genere inquietud. Y ya con eso. Creo que basta. Es suficiente. Bueno. No está abandonado. Sino que. Se está trabajando. En próximos. Episodios. Así que. Eso. Gracias. Agradezco mucho. A quienes. Ven los videos. Es necesario compartir. Puede salir un poco también. De la obviedad. Creo yo. En ese sentido. Si. Este video. Sirve para eso. Para mí. Está bien. Independiente. De la cantidad de gente. Que pueda. Impactarle. Eso sería. Muchas gracias. Me tengo que ir a acostar ahora. Así que. Nos vemos. En otro. Bote y el mar.